Dos veintiocho minutos, seguimos con más de nuestro punto de encuentro, vamos a hacer un pequeño pase en vivo y directo con nuestro compañero Carlos Rebete para dar mayor información de lo que significa este proceso económico en el que avanza nuestro país. Carlos, ¿cómo estás? Gracias por este contacto, nos encontramos en vivo y directo desde la almacenadora Caracas, ubicada en la parroquia Sucre, la ciudad capital, con el objetivo de dar inicio al proceso de distribución a la gran feria navideña Juntos por Venezuela 2018, enmarcada en el programa de recuperación económica puesto en marcha el pasado 20 de agosto. El objetivo, proporcionarle a la ciudadanía un proceso de comercialización y distribución a precios asequibles de productos como vestimenta, calzados, juguetes, entre otros. Vamos a darle en estos momentos el pase a la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien se encuentra en compañía del ministro para el Comercio Nacional, William Contreras, para ofrecer mayores detalles de esta importante información. Adelante. Bueno, muy buenas tardes para toda Venezuela. Estamos acá en la almacenadora Caracas, juntos por Venezuela, juntos por unas navidades felices para nuestro pueblo. Desde acá estamos haciendo la distribución de los 35 millones de textiles que garantiza el presidente de la República en esta época navideña para nuestro pueblo. 52 rubros, tanto textiles, zapatos, lencería, para garantizar la provisión de nuestro pueblo, tener unas navidades felices para todos y para todas. Igualmente vamos a tener, vamos a recibir 15 millones de juguetes que serán distribuidos oportunamente para el niño Jesús. Son anuncios que ha dado el presidente de la República, pero aquí está la realidad, está la concreción. Lo decía el presidente apenas a 100 días del programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad, lo decía. Vamos a tener las mejores navidades de todos los años. Nada nos va a detener, pese a la agresión económica, pese al bloqueo financiero que desde Washington se ha ordenado contra nuestra patria. Aquí está un pueblo decidido a ser libre y a garantizar también las navidades felices. Bueno, estamos haciendo una distribución con el ministro de Comercio Nacional, el ministro William Contreras. Importantes anuncios. Hoy ha sido también un día muy importante para nuestra patria. Ya el presidente de la República, el presidente Nicolás Maduro, quien se encuentra en Rusia, sostuvo una estratégica reunión con el presidente Putin para afianzar una relación que nació con el comandante Chávez, cuando el comandante nos dijo no, Venezuela no solamente va a mirar para el norte, el norte, nuestro norte es el sur. Y miró también hacia otras latitudes, hacia China, hacia Rusia. Allí estuvo el presidente de la República consolidando el camino del comandante Chávez, consolidando el legado del comandante Chávez, pero diversificando también nuestras relaciones internacionales a relaciones de respeto, a relaciones de igualdad, relaciones que procuran el equilibrio internacional, un mundo de paz, un mundo de justicia, no donde se avale el mundo de la violencia y de la guerra que los imperios pretenden imponerle a la humanidad. Así que esta reunión ha sido muy importante para nuestra patria, para nuestro pueblo, porque se han consolidado áreas de cooperación en beneficio de ambos pueblos, en beneficio de ambas naciones. Hace apenas el lunes en la noche despedí al presidente de la República, al presidente de Turquía, al presidente Erdogan, quien realizó una visita histórica a nuestra patria. Por primera vez un presidente de Turquía viene a Venezuela. ¿También para qué? Para consolidar relaciones de cooperación, relaciones en el ámbito energético, relaciones en el ámbito de la minería, del comercio, de la finanza, la cooperación militar. Bueno, es la diplomacia de paz desplegada por todo el mundo y garantizando la soberanía y la integridad territorial de nuestra patria. Así que nosotros celebramos que ya se haya dado esa reunión tan importante. Quienes procuran esa derecha extremista que procura la destrucción de Venezuela, que pide a gritos, bloqueos y sanciones, aquí está la respuesta. Una diplomacia eficiente, una diplomacia de paz, garantizando los equilibrios internacionales y afianzando relaciones de cooperación a favor de nuestro pueblo. Y en ese sentido, aquí estamos. Los anuncios que hizo el presidente de la República de garantizar las Navidades felices para nuestro pueblo. Ya llegaron los 35 millones de piezas, de textiles, de zapatos, de lencería. Ahorita yo le voy a pedir al ministro William Contreras que nos des más detalles. Pero desde aquí se hace la distribución para que en el eje comunal, aquí está representado el Ministerio de las Comunas, que la comercialización se dé en nuestras comunas, se dé también en los ejes comerciales, en las ferias comerciales y en los mercados populares. Así que nuestro pueblo va a poder acceder a precios justos, a precios acordados con el Ministerio de Comercio para garantizar, bueno, que todos tengamos estreno este 24 de diciembre y este 31 cuando recibamos el año 2019 con mucha esperanza y mucho futuro para nuestra patria. William, por favor, danos detalles. ¿Qué es lo que tenemos acá? ¿Qué tipo de rubro hemos traído para distribuir en todo el país? Bueno, sí, vicepresidenta, muchas gracias. Efectivamente, este es un esfuerzo para contrarrestar los efectos de la guerra económica y especialmente el tema de la especulación que normalmente en esta época del año se da a propósito de la oportunidad que tienen los venezolanos de comprar sus estrenos, etc. Yo le quería mostrar aquí, vicepresidenta, primero la gama y la variedad de productos que se están comercializando en 600 puntos del territorio nacional donde las comunas han organizado los espacios, la unidad de producción textil para colocar la comercialización de esta variedad de productos. Esto es solo una pequeña muestra de eso. Cada punto de comercialización, el Ministerio de Comunas ha organizado tres tipos de puntos. Aquellos puntos que pueden atender hasta 2.000 familias, puntos que pueden atender hasta 4.000 familias y puntos más grandes por su condición de comercialización a 6.000 familias. ¿Qué tenemos aquí, vicepresidenta? Ropa para niños, conjuntos para niños, ropa para caballeros, de muy buena calidad, lencería para el hogar. Este material que está aquí, las personas que conocen bastante bien de este tipo de productos señalan, pues además en precios accesibles. Nosotros hemos acordado, no solamente con los compañeros de la comuna, sino también condiciones de comercialización, garantizando también la ganancia justa que corresponde a toda actividad económica. Tenemos material de lencería. Vemos aquí ropa para las niñas, las niñas y los niños de Venezuela. Material, por ejemplo, de muy buena calidad para la cocina de los hogares. Cobijas para niños y niñas. Este material que... ¿Para el Pacheco? Para el Pacheco, sí. Esta belleza que tenemos aquí de cobija, particularmente para los niños, para los pequeñitos de los hogares y las niñas de las casas. Ropa para damas, pijamas de muy buena calidad. Aquí todos los... Más bien hemos tenido la demanda sobre este tipo de productos. Ha sido impresionante. Quería mostrarle además, fíjense la calidad. Cuando estamos hablando de la calidad en general de estos productos, este tipo de pantalón, vicepresidenta. Cuando uno ve esto, la calidad... La calidad, bueno, lo llamativo y además las condiciones de precios que están aseguradas en este tipo de productos. Los zapatos. Esta ha sido la sensación, lo dicen las personas que lo están comercializando, los zapatos para las niñas y para los niños. Igualmente, esta belleza que usted ve por aquí, por ejemplo, para los bebés, las bebés de la familia, de los hogares, ropa interior, zapatos de muy buena calidad. Y repito, en condiciones de accesibilidad. En este punto donde estamos, la almacenadora Caracas, es uno de los 10 puntos de distribución, vicepresidenta, de los 35 millones de piezas. En este momento aquí, donde nosotros estamos, hay 4.900.000 presas, porque este es un punto que se ha dispuesto para la distribución en la Gran Caracas, en el área metropolitana de Caracas y los municipios que corresponden al Estado Miranda. De aquí han salido 2.600.000 piezas y se han distribuido aproximadamente a 315 puntos. En este momento están los camiones. Bueno, ahorita vamos a ver cuando salgan parte de esa distribución a 315 puntos de comercialización de la meta que tenemos de llegar, Dios mío, ante la próxima semana, a 1.134 puntos de comercialización a nivel nacional. Este es uno de los puntos que está en Caracas, otro está en la Yaguara, y en todo el país tenemos, como ya mencioné, 10 puntos de comercialización. Otra cosa que yo quisiera mencionar sobre este esfuerzo es cómo se nos han acercado sectores del comercio privado a querer sumarse a este pueblo y a este esfuerzo y sobre todo garantizando las condiciones que nosotros hemos discutido con ellos, es decir, el cumplimiento del precio y muy importante, los mecanismos de control. Las instituciones que están involucradas en este esfuerzo, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de las Comunas, el Ministerio de Comercio, todas las instituciones, estamos prestos organizativamente para garantizar que los productos sean vendidos a los destinatarios finales y no que caigan las redes de la economía criminal, del bachakerismo, etc. Y sobre todo que se garantice el orden y que además el ambiente sea de fiesta, de fiesta navideña. El día viernes, Dios mío, ante la vicepresidenta Casco Central de Caracas, Sabana Grande, vamos a tener una fiesta de inicio del proceso de comercialización en aproximadamente 135 puntos de estos dos ejes feriales muy importantes para el país. Bueno, le he dicho al ministro, bienvenida a la iniciativa y los comercios privados que quieran sumarse a este esfuerzo, pero eso sí, respetando los precios acordados con el Ministerio de Comercio, porque esto es un esfuerzo para garantizarle la felicidad al pueblo de Venezuela. Mire, invitados internacionales que vienen a nuestra patria, no pueden creer, cuando ellos ven con sus propios ojos que nosotros le llevamos la comida a los CLAP, a seis millones de familias, que hay un gobierno, que hay un presidente preocupado por la felicidad en estas navidades para el pueblo, a pesar de ser un país bloqueado, criminalmente bloqueado, porque muchas veces no se conoce bien, no se sabe la realidad, lo que significa garantizar el acceso a los medicamentos, el acceso a los alimentos, el acceso a servicios esenciales, en un país donde nos cuesta, teniendo aún los recursos financieros, nos cuesta poder pagar, porque todo el sistema financiero internacional bloquea las cuentas y las transacciones de Venezuela. ¿Para qué? Con un doble propósito también, que es apropiarse de nuestros recursos financieros, porque cada transacción financiera que hace el país tiene un recargo, bueno, grosero, brutal y salvaje para quedarse con nuestros recursos financieros. Nadie sabe, por ejemplo, que lo que cuesta las sanciones a Venezuela, las sanciones financieras durante un año y medio han sido mil millones de dólares. El pueblo de Venezuela tiene que saber, además del tiempo que toma, poder pagar unos medicamentos, poder pagar los alimentos, se lleva el tiempo promedio de cuatro meses, para que lo que a cualquier país que no está bloqueado, ni es víctima de estas medidas arbitrarias y legales que se aplican sobre Venezuela, lo que a cualquier país le puede tomar un día, a Venezuela le toma cuatro meses. Así que es el esfuerzo, aquí está el esfuerzo del presidente de la República por garantizar. Y él lo había anunciado, vamos a tener las Navidades más felices de nuestra historia, porque tenemos todo el empeño en que nuestro pueblo acceda a los alimentos navideños. Bueno, ya se están distribuyendo más de 16 mil toneladas de perniles. Hemos pedido, bueno, mucha vigilancia contra la orilla social en la distribución de los perniles y en el precio justo que el presidente dio a los perniles. Así que vamos junto al presidente de la República. Ya al día de hoy, quiero que el pueblo de Venezuela sepa, el bono navideño que el presidente aprobó para ocho millones de venezolanas y venezolanos, bueno, ya se han distribuido más de dos millones de personas beneficiadas con este bono. De aquí al 15 de diciembre. Y el 15 de diciembre el bono de Niño Jesús. Así que garantizadas nuestras Navidades felices. Y desde aquí decimos juntos por Venezuela, juntos por la felicidad, juntos por el futuro y juntos por la esperanza. Escuchamos palabras de la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, D.C. Rodríguez, en este importante proceso de distribución que se lleva a cabo desde la almacenadora Caracas, como podemos apreciar, ya comienzan a salir los camiones con esta mercancía a diversos puntos de la ciudad de Capital para darle fuerza a esta gran feria navideña juntos por Venezuela 2018. Como ya hemos escuchado, el objetivo es llegar a todo el territorio nacional, garantizar unas Navidades felices, productos a precios solidarios como ya conocemos, vestimenta, calzados, juguetes, lencería, entre otros productos. Esto como parte del programa de recuperación económica puesto en marcha el pasado 20 de agosto. Sin duda alguna, destacar lo que será la comercialización de estos productos en establecimientos comunales, hablamos de 600 y más de 500 que estarán manejados a través del gobierno nacional y la empresa privada, siempre con un margen de ganancia respetable y sobre todo precios asequibles a la población en general. Esa es la información que nosotros podemos compartir con ustedes desde la almacenadora Caracas y con ello devolvemos nuevamente el pase a los estudios. Adelante.